Dígame dónde está su primo. Las cosas no tienen que terminar, ¿sí? Dígame dónde está su primo. Nosotros somos bandidos. No los sapos, hijo de puta. No van a matar a todos, hijo de puta. ¡Todos están muertos, hijo de puta! ¡Todos están muertos, hijo de puta! Ustedes, sus familias, sus esposas están muertos. ¡Hijo de puta, están muertos y...